Es tiempo de hacer tu vida Tus sueños realidad Aunque te digan que nunca los lograrás Nunca más Una excusa más pondrás Nunca más Tu propio obstáculo serás Nunca más, nunca más, nunca más Deja salir toda tu voz Grita que nada te detendrá No hay nada que te impida llegar Excepto tú Deja las excusas ya Es tu momento de ir más allá Y manda a todas a volar Si no lo hiciste Vuelvelo a intentar Es hora que te exijas para mejorar Saltar barreras, nuevas metas te pondrás Nunca más Una excusa más pondrás Nunca más Tu propio obstáculo serás Nunca más, nunca más, nunca más Deja salir toda tu voz Grita que nada te detendrá No hay nada que te impida llegar Excepto tú Deja las excusas ya Es tu momento de ir más allá Y manda a todas a volar Y manda a todas a volar Si no lo hiciste Vuelvelo a intentar Deja las excusas ya No hay nada que te pido Agenda wears O A Con A Deja Gracias por ver el video.